hola amigos sean todos nuevamente bienvenidos una vez más a un vídeo de reparando un poco vamos a presentarte en esta oportunidad como reparamos o como revisamos un bombillo de luz de luz blanca de este modelo de este modelo y también aplica para este modelo ok bueno sin más que decir bueno vamos a comenzar bueno amigos lo primero que debemos de tener en la mano por lo que debemos hacer para reparar este bombillo y está estos bombillos le debemos de tener varios bombillos le que estén dañados o quemados podemos reciclar los bombillos que se están quemando para poder hacer esta este tipo de reparaciones sin tener sin ningún costo ok lo primero que debemos tener cautín verdad estaño vamos a tener un mechero un encendedor podemos también sustituirlo por una vela o tenemos entonces estas son las herramientas que vamos a utilizar vamos a utilizar también una batería de 9 voltios verdad con la que vamos a utilizar para probar los lejos vamos a utilizar con dos cables citos pegados aquí uno en el negativo otro en el positivo y en el positivo vamos a utilizar una resistencia verdad puede ser de un ohmio o de dos ohmio dependiendo de la de de lo que tengas a la mano ok de esas tarjetas viejas que estén desechadas podemos sacarle este ese tipo de resistencia y bueno colocamos aquí en donde va el positivo del cable aquí aquí ya lo tengo ya listo para que ustedes vean yo tengo este esta esta resistencia aquí que le coloque en esta en este positivo y este también tengo esta para que vean la diferencia de colocarle una resistencia de mayor de mayor capacidad y una resistencia de menor capacidad y para que nos sirve este tipo de resistencia bueno vamos a probar aquí y vamos a revisar esta estos led primeramente para ver cómo funciona bueno para tú detectar a ver cuáles son los leds que están en buen estado y cuáles son los que están en mal estado y bueno ya yo saqué aquí varios estuve haciendo las reparaciones pertinentes de otros bombillos y ésta la tomé para hacer este tipo de reparaciones bueno vamos a ver aquí a ver si se puede ver a simple vista si los bombillos encienden pues este no nos mide tampoco recuerden que esta placa ya tiene varios leds dañados miren ahí estuvo dando indicios de que prenden mira ahí prendió no sé si puede ver en la pantalla miren esta es una resistencia de mayor capacidad ok la dos colores son naranja naranja amarillo ok y esto lo que indica que este bombillito está encendiendo este enciende y enciende aunque así ahora si yo le coloco una resistencia de menor un ohmiaje vamos a colocarlo en el lado positivo del cable y vamos a ver vamos a colocarlo a ver qué pasa vamos a colocarlo aquí a ver ahí encendió en este ley está dañado y este está bueno a ver aquí vamos a ver aquí los que no los leds miren este que está aquí este parece que está malo este está malo y este está bueno este igual funcionan las dos ok para es para probar pues si los leds están en buen estado o están en mal estado entonces vamos a ver y vamos a detallar el bombillito que tenemos aquí vamos a enchufarlo enchufamos nuestro bombillo vemos que este bombillo enciende vamos a enchufar este a ver y vemos que no enciende pues no está encendiendo por tanto como ya lo había destapado por tanto no enciende por tanto vamos a revisar este bombillo vamos a enchufar aquí y vamos a revisar este bombillo a ver qué es lo que está pasando con este bombillo estos leds este bombillo leds lo primero que vamos a hacer es vamos a revisar aquí los leds que están aquí ok vamos a revisar primeramente los leds ya sabemos que para desarmarlo tenemos que aplicarle un poco de fuerza para poder desarmarlo y revisarlo vamos a ver vamos a comenzar a revisar este este estos bombillitos y bueno este me gustaría entonces vamos a utilizar aquí este esta resistencia que es la que me dice me alumbra me hace que el bombillito alumbre más y así ustedes pueden ver cuál es el bombillo que y los leds que están buenos y los que están malos vamos a revisar aquí estos funcionan estos también funcionan o a a a Gracias. Estamos listos aquí nuestra tira de lecto. Vamos ahora, para sacarlo, bueno sencillo, sencillo, vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes puedan hacerlo en sus casas y también puedan hacer este trabajo. Vamos a encenderlo, podemos encender una vela, podemos encenderlo también con el mechero. Agarramos nuestra tira de lecto y con sumo cuidado vamos a ver cuáles son los lectos que están dañados. En este caso los leds que estaban dañados que los tengo a la vista son este que está aquí y este que está aquí. ¿Cómo yo sé también? Bueno, cuando tú lo enciendes o cuando tú lo detallas, tú le puedes ver en la parte interna un puntico negro. Eso también indica que el led está quemado. Entonces, ¿por qué se queman los leds? Porque tienen muy poca el sistema de enfriamiento. Ellos los leds se recalentan mucho de tal manera que hacen que los leds se dañen y se quemen. Eso lo hacen las grandes compañías para poder vender más bombillos y poder ser más rentables. Eso se entiende. Entonces, vamos a agarrar para hacer el cambio de ley. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a calentar un poquito la lámina. Ya sabemos que es este y es este. Vamos a calentar esta lámina. Lo agarramos con una pinza para que no nos quememos porque esto se caliente. Lo agarramos con una pinza. No. Ok, ya tenemos entonces aquí estos dos leds fuera que son los que estaban malos ahora lo que vamos a hacer es vamos a buscar aquí los leds que están en buen estado vamos a revisar a ver cuáles son los que voy a sacar necesito dos los agarramos de esta forma así ok y los apretamos bien y vamos a gracias Gracias. Fueran estos dos LEDs que están aquí, vamos a colocarlos aquí. Gracias. 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 Aquí está el positivo y el negativo. El negativo es el más grande que es donde tiene el símbolo de menos. Gracias. Gracias. Bueno, ya lo vamos a pegar. Ok, se salieron los dos. Pero no importa. Lo importante es que pegamos este en el lado negativo y este en el lado negativo. El positivo es el más pequeño, es la parte más pequeña Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video